Bienvenidos a un nuevo capítulo Nuevo Gameplay de Deadly Spirit Pollets Pollets Como Deadly Spirit Y ¿Por qué estoy con gorro? Porque uno, hace frío Y dos, me he recortado el pelo Me he recortado Recientemente el pelo Ya tenía bastante largo Y me he puesto gorro Para estar más Ok Veo que le gustó bastante El capítulo pasado Vamos a ver Ah, por cierto Es lo de la De reclama tu Por ejemplo Es una promoción O sea, un evento De ahí ya tengo A Mana De hecho voy a aumentar rango Upgrade Confirma Todo aumentó el nivel Vamos a seguir Con Vamos nos quedemos Sigue Esta parte de acá Uy, ya empezó los detalles Ok, es origami ¿Ya puedo controlar o está bien? Todo knot Ah, ya Ah Ay Oh Go 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 It F3 victoria y 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 todo sube nivel oh es es como sigue a ver a ver ah puedo poner este de acá a ver que pasa si pongo ahí ok vamos a seguir luchando contra vamos a seguir ok ok que pasó ahí esta origami que le derrote y huye no importa quiere decir bueno si hubiera un anime pero esta esta chica de aca esta reclamando origami que no se exceda mucho a victoria yo creí que se vea ok nivel 9 angel uuuh y 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